Sobre el final del programa, le recordamos que como todos los meses, rezamos por el eterno descanso del alma de Valeria. En este mes de junio, la misa la vamos a realizar el martes 14 a las 20 horas en la parroquia San Juan Bautista y será presidida por el Padre Goyo en las horas previas a su viaje al Congreso Eucarístico Nacional en la ciudad de Tucumán. Se agradece la presencia en la misa, le reitero, martes 14, 20 horas, parroquia San Juan Bautista, las intenciones depositadas en otras iglesias y por supuesto todas las oraciones por el eterno descanso de su alma. Nos encontramos dentro de 7 días, si así Dios lo permite. Gracias como siempre por acompañarnos. ¡Gracias!